Con mis veleros, junto con los mares, ritmos alegres, con frenes y en una ciudad de conquistados Y me han enseñado este twist Son piratas, pero yo no quiero ni abogar, ni vigor, pero me gustan a mi flujo, pero vas a bailar Son piratas, caramolas, son piratas de nueva ola Y me gustan a mi flujo, pero vas a bailar Son el twist Reparen los cañones, dirigirle el horizonte Piratas sin rencor, yo voy a buscar el amor Para, 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 para Son piratas, pero yo no quiero ni abogar, ni vigor, pero me gustan a mi flujo, pero me gustan a mi flujo Que no va a bailar el fin Con respiradas de carambola Con respiradas de coir balola Siempre bailando, te invito a los ojos Para alegrar el resto de fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!